hola jóvenes y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chica noche a este capítulo 32 de epics de pokemon academy si dios y pokemon viejo ya que se va tío me entrando y vamos a darle caña venga que estoy grabando este capítulo detrás del anterior justo detrás ni cinco minutos después así que vamos a darle caña al mundo 7 a ver si lo acabo ya de una vez por todas ya que no creo que tenga que reclamar nada o si acaso una cosa parece que no verdad no hay nada que reclamar verdad y mi sitio esto es nuevo mandado algo que puede subir de nivel de ropa no puedo subir de nivel más la ropa fija usted tengo todo 203 posible un huevo a ver había alguna de estas que no están todo el 15 vamos a subir esto al 16 16 16 y al 17 17 poco a poco por si acaso 18 18 18 está subiendo mi poder bastante drásticamente madre mía 19 vale sólo tengo para uno más que va a ser esto el 20 estupendo a subir un montón de poder pero un montonazo hasta 390 madre mía una barbaridad que sí que se sube poder con eso es menudo pasote que pues eso no lo vi en el capítulo anterior fíjate esto nada esto nada diría yo esto está subido 41 no sé no no estoy el 42 para otra vez la mierda esta que pesadez por dios venga la última ya una de cinco quedaba ya no sale más hoy gracias para la mierda quedan siempre ok esto vamos a reclamar rápidamente esto de aquí y otra vez y otra vez madre mía ya por favor gracias vale hasta ahora sí que sí vámonos al mundo 7 aunque antes voy a vender las porquerías que me han dado que seré esta mierda y ya está vamos allá bien vamos a acabar el mundo 7 hoy chicos y vamos a empezar el 8 es la idea principal de este capítulo acabar el mundo 7 que nos quedan pues una dos tres cuatro cinco fases vamos allá y tres de ellas con vos vamos a subir un montón el poder ahora a lo mejor voy ahora sobrado subiendo de nivel la ropa tío me ha subido una barbaridad me ha subido por lo menos 40 o 50 mil puntos de poder ojo se va a notar ahora en cuanto salgan los bichos a ver pues sí que se nota ha muerto súper rápido se nota un poco tampoco mucho pero se nota así pero no se nota tanto como me gustaría pero se nota se nota no tanto de como me gustaría pero se nota que hay mejoría en el ataque se nota bastante teniendo en cuenta que me acabo de darle a este 95.000 de un ataque 95.000 de daño siguiente grupo de imbéciles ahora 97.000 es lo máximo que hago por golpe ahora mismo si le doy bien hago 97.000 93.000 por ahí 94 97 hola a 100 si le lanzó de un golpe un arañazo normal hago eso eso hago 97.000 pero si le lanzó el poder hago ciento y pico mil de 120.000 de perder más o menos de daño en el bosque lucario no pues tenemos un problema señor lucario se mueve mucho y va a costar dar recados especiales bueno intentaremos darle todo lo que podamos muere venga muere especial muere 3 barras de vida aún todavía tío joder se me han acabado las estrellas ya especial de este hombre especial de reichu o reichu dale también ahí una barra de vida un segundo ahhh bueno dos estrellas pero esto también es porque se mueve se mueve mucho y cuesta darle 10 segundos me han faltado 11 mejor dicho 11 segundos para hacerlo en tres estrellas me han dado algo vale el cofre no lo de aquí abajo seguramente a no este cofre tere 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 t bueno está bien ok sigo sin saber para eso las piedras verdes pero vale vean quedan cuatro fases chicos a ver qué pasa en el mundo 8 yo creo que va a estar muy difícil mucho ya me está costando como podéis ver que ya hago las fases de dos estrellas imagínate el siguiente mundo tiene pinta de que va a costar bastante teniendo en cuenta que me cuesta un poco matar a los bichos ya normales y a los bosses me cuesta bastante seguramente subirá bastante más el poder de los bichos y costará un montón matarlos saldremos de duda dentro de poco esta fase debería ser bastante rápida vamos 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 y esto es el último ya no sé venga salió por atrás cobardes por la espalda me han atacado por la espalda tío que malotes guau especial ya ya vale pues conseguido esta fase vamos a la siguiente venga quedan tres y dos de ellas tienen voz a ver qué tal o sea el 2018 para conseguir a Serneac claro que sí el año que viene no el próximo fin del mundo pues ahí lo conseguiré murió murió venga otro grupo de tontos hoy un montón de horses sabéis que lo que le falta a este juego más variedad de pokémon porque no hay tantos tío muy pocos si metieran más pokémons esto ir cambiaría mucho porque casi siempre me salen muchos pokémons repetidos en batallas así y claro al principio mola pero cuando llevas ya 70 capítulos pues lo mismo cansa un poco ver siempre los mismos pokémon todo el rato ¿sabéis? pero bueno es así a ver lo van actualizando o sea que esto acaba de salir todavía ¿sabes? ni siquiera está en inglés el juego está en japonés puro todavía pero van actualizando de vez en cuando y bueno eso mola acabarán metiendo seguramente más pokémon a ver si para la siguiente actualización lo hacen en la última Chetar aún pusieron actualización para Chetar a Charmedion bueno a tu pokémon principal a ver que hacen en la siguiente espero que meten más pokémon lo he hecho en falta ya aunque mientras que no los metan puedo hacerme más fácilmente con los que me faltan ¿sabéis? porque si meten más pokémon me va a costar más trabajo conseguir el pokémon que me falta o los pokémon que me falten vamos especiales ahí a topo venga vamos toma toma este es el boss ¿eh? muere maldito muere green ninja esto va a costar matarlo me ha dejado tonto también ¿vale? va a costar matarlo porque se está moviendo todo el rato y este los especiales casi que no le dan hostia, hostia, hostia mirad la vida de mi Charmedion mirad la vida de mi Charmedion está muertísimo porque se ha comido el especial de él supongo ¿qué le está haciendo tío? me ha puesto una burbuja ¿habéis visto? ya he perdido una estrella no sé si voy a poder hacerlo de dos estrellas este, ojo ojo que en esta dificultad he subido un huevo pero un huevo ¿eh? madre mía me está costando un montón matar a este hostia puta casi, casi me lo hago de una estrella me han faltado 12 segundos para bajar una estrella y quedarme en una madre mía ha costado un montón ¿eh? ha subido una barbaridad este tío es súper chungo de matar ¿eh? siguiente vamos allá venga queda esta y una más y vemos el mundo 8 a ver qué tal es teniendo en cuenta lo que me ha costado matar a este no me quiero imaginar el último boss de esta zona ya lo veremos aquí no sino en la siguiente fase esto es matar el Pokémon por matar y ya está morita o dos maldita sea vale vámonos a ver si esta es cortita no es muy larga y así hagamos pronto venga venga ahí quiero ver el mundo 8 me hace ilu pero me da que no voy a poder hacérmelo puede que haga las fases de una estrella ya y eso no nos conviene para nada hay que tener cuidado porque el boss casi me mata antes me ha dejado polvo tío venga la última fase a ver el boss ojo que nos pueden partir la capilla pide nivel 38 esta fase y somos 41 solo 3 niveles por encima que si que si venga que si venga postulitas ok me parece muy bien venga un ping vamos al ataque supongo que será aquí no exacto un nariz malditas y viene más venga que me preocupa que me preocupa es el boss de aquí de esta zona y de la siguiente simple paso el siguiente mundo va a costar vamos lo tengo más claro que todo va a ser súper difícil tío voy a tener que subir niveles como si no es un mañana más más todavía morir malditas morir oh dios un momentito chicos que me pica la oreja dios a ver vamos a ver siguiente grupo de tontos aunque no se si aquí se ve al final no parece va a ser allá arriba me preocupa el boss de esta fase mucho porque el anterior casi me mata y este me podría matar no sé cuál será pero miedo me da qué pasa que vienen más tontos por aquí venga joder ya o qué joder ahí arriba en serio cada vez me hacéis ir más atrás ¿qué pasa loco? te quiero ir para delante no para atrás venga vamos chicos vale ahí va a salir el boss aquí arriba seguro aquí está el boss aquí está el boss ahí está pero ¿quién será? hostia es el rellis el legendario ¿qué dices? me va a matar fijo me ha quitado la mitad de la vida me ha quitado la mitad de la vida ojo ojo que ya me ha quitado la mitad de la vida el cabronazo va a matar no sé si me lo voy a pasar chicos ojo que estoy muertísimo me voy voy a atacarle con ataques de lejos porque es que estoy a 11.000 de vida es que voy a morir este cabrón viene a por mí me va a matar como me dé me mata mira se ha cargado Raichu no, 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 no me ha matado chicos me ha matado qué cabrón qué difícil es tío hostia casi lo mato mira cómo lo deja de vida tío más hay un legendario eso no es injusto esto que es tío ah para ir donde yo quiera no? tenía que haberle dado a repetir la fase ya está bueno nos hemos dado cuenta de que no podemos contra ese tío hay que subir niveles chicos necesito más poder necesito más poder cueste lo que cueste pues estamos jodidos me gustaría verme pasar el mundo 7 para 8 pero si el 7 habéis visto que no me lo paso ya el 8 es imposible casi me paso el 7 pero el 8 va a ser imposible pero imposible, imposible necesito subir de nivel sí o sí necesito subir niveles chicos necesito subir a este entrenador por lo menos 46 o así para ir sobrado y sobre todo a los Pokémon chetarlos así que vamos a chetar todo lo que podamos ya vamos a conseguir estas cosas para chetar tío necesito chetar chicos voy a gastar la energía pero es que no me queda otra esto por aquí esto me sube también el nivel de entrenador vale veis que da un montón de experiencia de hecho veis ya estoy a la mitad del 41 con la tontería esto estaría hacemos así vale hacemos así Raichu se ha chetado un poquito más vamos a hacer lo propio con este señor si es que podemos falta esto tío putada bueno vamos allá a ver va a costar conseguir esto con el Rodrigo y sin energía ya venga ojo no tengo bastante ¿qué dices? no sé si tendré bastante ya a ver por una venga ya tío por una de verdad puedo hacer dos más con la energía que tengo no sé pues venga hacemos una a ver si me dan una piedra de esas ya está cago en la leche por una ¿sabes? venga subimos a este señor ahí a tope y ahora hay que subir estos dos oh y necesito una pieza de estas también ¿qué dices? ¿sabes cuál es el problema? que no tengo energía voy a tener que gastar estas cosas y no tengo muchas eso no tengo nueve pero bueno es lo que hay vale de cader otra vez me gusta o no joder la mitad tío ¿qué dices tú? la mitad ¿eh? te voy a gastar otra vez más esto me voy a quedar sin de esto pero es que no me queda otra cuatro por ahí tres uy pues puede que ya tenga admiro casi esté al nivel 42 ya puede que tenga tengo ah me falta esto tío oh dios necesito varios de estos ahora y esta que dice que hay que hacerse la fase ¿en serio? bueno pues vamos a hacerla ¿qué remedio? una cámara si no no me lo dan vale hay que matar al crocodile este esto es matar al boss sin problema ninguno este lo puedo matar creo sin problema diría yo no sé teniendo en cuenta como le baja la vida debería morir súper rápido oh dios he hecho de menos el tiempo en que los bosses morían así tío jajajaja ¿puedo repetir? sí ¿no? pues una más por favor gratis gracias a ver ¿puedo ya o no puedo ya? no tú no tú parece que sí puedo perfecto hacemos así ahora me quedan dos tío y ahora este me quedaría esto estaría me faltarían los 25 estos tío a ver cómo lo hacemos necesito gastar más de esto de energía cinco por aquí cinco por acá creo que he subido exacto el 42 solo 23 puntos por subir el nivel de verdad de mierda tendré bastante o todavía no nope pues uno más diría yo me da para cinco no voy a probar hacer los que pueda así uno dos por ahí y uno creo que no llego por poco por tres tío me cago en la madre que lo parió al final me va a hacer gastar la energía no quería está saliendo la arma ya venga eran tres ¿no? pues dame cinco ya está con eso llego seguro que si llego madre mía ala subimos esto al 42 subimos esto al 42 al 42 hay que subir a esta señora al 42 toma uno de estos venga suba al 42 perfecto y hacemos lo propio con Raichu también subimos esto al 42 42 42 ah mira Raichu ya está al 42 ni siquiera lo tenemos que subir los caramelos para que los tenga yo que sé vale pues bueno hemos subido un poco a esta gente aún así creo que tengo que subir más yo a ver que subirlo más de poder de energía y eso pero bueno sobre todo de nivel como lo quedo vale vale pues está la cosa bastante jodida chicos porque hay que subir más tío esto es muy poco aunque tenga más poder ahora no llego pero es que no llego ni de coña creo que lo que necesito es más defensa bueno no sé no puedo subir más las armaduras y tal están al máximo casi creo necesito subir esto si consigo subir esto a dos estrellas se cheta y con lo que subo de nivel este 10% yo creo que mato al boss sin problemas 398.000 yo creo que lo consigo necesito esto chicos en el siguiente capítulo tenemos que conseguir cuatro de estas y con subir eso yo creo que matamos al boss el problema es que va en el mundo 8 no va no le podemos avanzar mucho seguro va a ser súper difícil tío pero bueno es lo que hay no puedo hacer más no puedo hacer más chicos lo malo es que me va a limitar todo el tiempo esto voy a tener que no sé a ver cómo lo hacemos no 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 para 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 ¿dónde vas puto loco? que no quiero que hagas eso quiero esto quiero Raichu ay disculpad vamos a ver me gustaría gastar la energía que tengo en en qué tío en conseguir esto por ejemplo venga es para dejar gastada esa energía no no le da a hacerla tío me cago en la puta no me da cuenta tío mierda bueno pues hay que hacerla tampoco es que sea muy difícil de matar al bicho este que va a ser súper rápido ya que estamos en el segundo mundo creo así que va a durar cero coma ya está ha durado un ataque ay dios así sin querer tío yo lo que quería era coger esto así vale todavía me da para dos más puede que tres yo creo que dos venga vamos quedan quince ojo faltan cinco solo podría sacarlos pero me ha caído sin energía porque uno por aquí más uno por aquí me siguen faltando tres puedo hacer uno más que seguramente será aquí oh se ha petado el juego creo que se ha petado ahora no es aquí será este en este veis me decía para hacer uno más y me faltarían dos pero no tengo energía bastante así que a no ser a no ser que ha comido uno ¿cuánta energía tengo ahora? catorce pues justo justo chicos justo vale vamos otra vez y vamos a chetar un poco más a Raichu van siguiendo dos de estas más que me queda uno aquí dámelo y el otro ya sería en este mundo pues no sé serás tú no tú no tú no siguiente mundo aquí uno perfecto chicos pues ahora sí que sí con esto ya puedo subirle un nivel esto supuestamente a ver si puedo perfecto se ha chetado dos mil más de poder que bien que bien chicos que bien pues esto estaría y en tey costaría mucho más tener en cuenta que en tey son veintipico no veintiséis tío esto dicho esto vamos a reclamar esto por aquí no tengo energía no tengo nada vale 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 vamos a mirar la bolsa que hay un montón de cosas de estas como siempre no se cambia nada pues vamos a organizar y vamos a vender toda esta mierda todo esto también lo vamos a vender y ahora con este dinero con este dinero vamos a subir de nivel estas cositas a ver a cuánto sube yo creo que vamos a subir estas dos y esto hasta el 70 o cerca vamos a ver correcto ha subido este hasta el 70 ha que subir estos dos hasta el 70 también que ya no puedo más bueno hemos chetado un poquito ya estamos en 400.000 de poder hemos llegado a 400.000 no estábamos en 390 hemos subido hasta 401.000 o sea 11.000 de poder hemos subido ahora un momento nos va a seguir haciendo falta más pero bueno poco a poco chicos yo creo que ya en el siguiente capítulo si subo a Charmedion a dos estrellas con esto lo subo a la siguiente con esto yo creo que ya puedo pasar el mundo 7 el problema es el 8 el 8 va a costar y no se yo si vamos a poder pasárnoslo ya veremos así que más vengan chiquerocho se despide de este capítulo no me acuerdo que sea de Pokémon Academy como si os ha gustado por favoritos y suscribiros y en el siguiente capítulo pues continuemos donde le caña hasta el próximo adiós chicos adiós